Mi primer amor, lo nuevo de lo nuevo, para dedicárselo a mi compadre, Efras Mix, el pirata mayor. ¡Échales ahora! Cumbia, cumbia. El rey del bajo. La machina. ¡Suena! Esto se va para... Para mi compadre, Efras Mix, el pirata mayor. ¡Échale sabor! Sonido, la máquina destructora. Lo nuevo de lo nuevo. Dice... ¡Suena! Esta noche... Esto se va para... Vamos a bailar, dice la cumbia. Porque tú tienes la coroza. Y con esa voz tan perrona... Llegó Benjao, solito, guapa. Tres estrellas, la banda de Toluca. Opaña de siempre. Y toda la vida. Sonido, la máquina destructora. Viene con sabor. Esta noche para toda la organización Red Boy. Y a presente. En el parque. Una marca a ti. Y con su presa la niña. Toda la rueda de sabor presente. Y el club travieso. Hasta Santa María Las Cuevas. De parte de Dani. Y la famosa chiquis. Esta noche con sueño, perra. Recuerdo compasión. Porque la verdad. La máquina destructora. Mi primer amor. Mi primer amor. Con su mirada. Lo nuevo de lo nuevo. Recuerdo compasión. Con cumbia, cumbia. ¿Quién es con candela, dice? Primer amor. Nunca se olvida. Primer amor. Con luces o sin luces. La máquina destructora, ¿cómo te luces? Lo dice el famosísimo. Y tremendísimo Saúlito Huepa. La dinastía viejo. Deja una ilusión. A mi la voz. La voz. A la culpia perrona. ¿Quién es los zambores? Suena el zambor. Esta noche. Todos los chamacos locos. La banda de antaño. Y para su amor. Vicky. Hoy de parte del famoso Goku. Y su petadeo. Organización Chamacos Locos. Hola. Sonido. La máquina destructora. Mi primer amor. Toda la banda lindero. El barril. Hasta San Bartolo. Hostituclán. Y ahí llegó papá, señor. Otra tarde en el pará. A mi la voz. La cumbia perrona. Mira qué sabor. Jugaba con su amor. Saludos perro para el famoso Messi. Niño para verlo. Recuerdo. El famos Tadeo y el Messi. DJ Martos. DJ Martos. La re. La re. Fuimos y semos. Chamacos locos. No moriremos. El famoso Goku. Y su princesa Vicky. Recuerdo a mi. Y supe que también. Hasta la maldita chicoteca. La recuerdo con pasión. Porque la verdad. La maxi. La maxi. La maxi. La maxi. Primer amor. Nunca así se llama. Primer amor. Del corazón. Primer amor. Triste recuerdo. Que aún hay luz. Mira que se va. El primer amor. Lo nuevo de lo nuevo esta noche. La ilusión. Del primer amor. Lo nuevo el grupo ensamble. Dice. Abilamos amor. Soca la cumbia perrona. Oye que ritmo. La otra tarde en el parque. Esta noche dice el cordial saludo para. Sol. Fudrense a la niña. El señor Enrique González. Chamacos. De parte de su ahijado. De todos los chamacos de la oscuridad. Esta noche presentes. Andale para mi compadre Enrique Guzmán. Sonido la conga. Hoy de parte de su ahijado. De todos los chamacos de la oscuridad presentes. Sus brazos. ¡Venga! Sonido. La madre de la vestidora. ¿Por qué la perdí? Mira que se va. Primer amor. Nunca se olvida. Primer amor. Del corazón. Primer amor. Triste recuerdo. De una ilusión. Para mi compadre. Efraz Mix. El pirata mayor. Andale compadre Efraz Mix. Esta noche para que se lo goce. ¡Vaya! Hasta ahí nada más. Damas y caballeros. Lo nuevo de los nuevos. Sí señor. En esta ocasión dedicado para mi compadre Efraz Mix. El pirata mayor. Esta noche. Especate. Suscríbete.